Marina jugando ¡Ja! ¡Callao, tía, que vale! ¡Pon cara morrito! ¡Vayendo, normalito! ¡Que vale, que sí! ¡Cameron! ¡Cállate, que no sé cómo va! ¡Qué idea! ¡Tú da todos los controles y ya está! ¡Vamos, ahí la ole, ole, ole! ¡Oh, qué chido tengo! ¡Uuuuh! ¡También a la tierra! ¡Yo lo tengo un pie ahora! ¡Uuuuh! ¡Vaya locura! ¡Toma! ¡Es una patada, vale! ¡Esto! ¡Esto no hace nada! ¡Oye, es que yo estoy cogiendo los sentados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para, para, para mí también! ¡Oye! ¡Ole, ole, mira! ¡Ira! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Uuuuh! ¡Oh, qué acciones! ¡Hijo de puta! que me ha hecho un daño a la iglesia la bota no que me ha hecho un daño a la iglesia y venga venga que la bota te guarda que la guarda que se va a llevar a su familia usa el cualquier botón que no se levanta venga pero deja si no te deje a tiempo pero dejate con los pedotillas niña cualquier botón cualquier botón ahí corre corre venga con el culo hostia ya vale aquí está claro Vaya farsos Ya me la he dicho Toma la hoja Y ahí Armando Y ahí de la guarra Y ahí de ahí de la puta Otra vez A ver, es una mierda A ti no se le pasa, yo no quiero como un tío Y el tío de Iguá, tan pochón Te trae a ver, viejo hoyo Daba, eh Es que le queda de una paja o qué Oye, oye Ay, Luis Pon Espérate, lo voy a parar